Yo a la que me toque Le caímos también a Damián A repartir Le caímos también a Damián que se fue corriendo Le caímos En nombre de las noches del fútbol le hizo las preguntas Vamos a ver lo que le contestó el enano Cómo se le conoce Willy ya le preguntó todo Pero vamos a increparlo, vamos, de una vez No vamos a dejar ni que se pare Porque hay muchísima gente que está esperando la fotografía Llenó el estudio, Damián Para las noches del fútbol, una entrevista breve Porque ya sabemos que te preguntó Varias preguntas ¿Por qué te retiras si en 20 minutos o lo que te da el Tuca últimamente Causas más diferencia que cualquier otro jugador Que va debutando o que está en el clímax de su carrera? Incorporando un poco todo lo que está pasando Es una situación de la cual Tengo que Tengo que Tomar una decisión Pero bueno, pienso que en tiempo y forma Eso se va a dar natural Aunque sean 5, 10, 20 minutos Todo un partido Siempre es El dar lo mejor Entonces, bueno Siempre trato de marcar diferencia En el tiempo que sea Todos sabemos lo inevitable Te vas a convertir en un director técnico Si tu primera propuesta Para dirigir un equipo Viniera de Boca ¿Lo aceptarías? No, siento que no La verdad que no ¿Viniera en el Monterrey? La verdad que no Tampoco Me veo que estás Un poco picante en tus preguntas ¿Comida favorita? Me gusta el asado El asado, el churrasco Un buen argentino O la carne asada de acá Te logró conquistar Acá sí Muy buena Muy buena Lo que sea De carne Pues con eso Me tienes contento ¿Película favorita? Me gusta Tengo muchísima Y ahora se me nula Y no puedo ¿Ves club de cuervos? Bueno No ves club Me llamó la atención Verdad Porque toca Bueno Varias temáticas De lo que viven los jugadores Por ejemplo La regla 18 Que ahora es la 9-9 ¿Cuál es tu postura Respecto a esta regla? Bueno Es raro Es rara La postura Porque Este Soy mexicano Y ya no soy mexicano O sea ¿Cómo le hago? Bueno Ya está Me tocó así Me tocó así Por último Damián En aquella ocasión 2003 Que le dices Que no al club de fútbol Monterrey Sé que te la han hecho Muchísimas veces Esta pregunta Y te escapa siempre Pero ¿Cuál fue la principal razón Por la que dijiste que no? La principal razón Es seguir Este ¿Era equipo chico? ¿Te pareció que no tenía El palmaré suficiente? Nada más que estaba En un equipo grande Como River Y no quería Este Desembarcar En ningún lado ¿Ibas a ir atrás En tu carrera? No iba a ir atrás Simplemente quería Ir para adelante en River Qué placer platicar contigo Gracias Alex También Jefe de prensa de Tigres Y ya lo dijo Damián El Monterrey Es un equipo chico Nos vamos Nos vamos En las noches del fútbol Hasta luego Es que yo Todos los vivos